Hola mi amor, ¿cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla, o tal vez lo has olvidado Bebé, yo no soy tan malo, bebé, ¿sabes quién? Te amo, salgamos el viernes y hablemos de frente Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y tú entiendas Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Hago desaparecer toditas tus dudas Igual te he fallado Pero dime que no se ha equivocado Igual iré plano, ya no quieres verme Pero déjame besar, me muevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar El próximo viernes Igual y le robo un beso a tu boca Y dejas de creer que soy poca cosa Igual y te explico, igual y tú entiendas Que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Hago desaparecer toditas tus dudas Igual y te abrazo con mucha ternura Igual te he fallado Igual y te bailado Pero dime que no se ha equivocado Igual y te plato ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido volverte a mirar Igual y te pido volverte a mirar ¡Gracias! ¡Gracias!